Muy bien, ¿en qué puedo servirle? Vine a pedirte un favor. Yo no tengo por qué hacerle favores a usted. Ni siquiera has escuchado qué favor te voy a pedir. Ni tampoco lo que te puedo dar a cambio. Está bien, está bien. Escucho. Quiero que convenzas a Josefina Montero para que la Aurora vuelva a tomar la producción de los cañaverales de mi marido. ¿Y por qué cree que yo puedo convencer a la señora Josefina para que acepte eso? Porque yo sé que desde que murió Amador has conseguido tener influencia sobre ella. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero ¿para qué quiere que haga eso si hasta donde yo sé su marido está arreglado por otro ingenio de la región? No te hagas tonto. Sabes muy bien que ese reloj nunca nos ha convenido. Pues como han cambiado las cosas en estos años, ¿verdad? Porque de haber podido ser la mujer del hombre más rico de San Benito... ...terminó casándose con el más mediocre. Tanto que por lo que veo ni siquiera es capaz de satisfacerla como mujer. Tú no sabes nada de eso. No se haga tonta. Si eso no fuera cierto, usted no estaría aquí ofreciéndome un pago por un favor... ...que ni siquiera sabe si lo voy a hacer. ¿Vas a hacerlo o no? ¿Sí o no? Está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a intentar. Pero ¿su marido estaría dispuesto a contratarse nuevamente con nosotros? Yo me encargo de arreglar eso. Nunca pensé que volviéramos a tener tratos después de que... ...de que una vez estuvo a punto de matarme. Te lo merecías. Y ojalá hubiera podido hacerlo. Julia, no sabes cuánto te agradezco que me ayudes. Sobre todo ahora que Samuel no va a estar aquí. Ay, ni me digas eso, Nina. Lo hago con mucho gusto. Me da pena que estés aquí perdiendo el tiempo. Cuando podrías, por ejemplo, estar estudiando una carrera. A mí me hubiera gustado mucho, pero... ...a mi papá no le pude decir nunca nada. Nunca pude tocarle el tema porque no le importa lo que a mí me interesa. Mira, eres muy joven, hija. Apenas hace dos años que terminaste la preparatoria. Tal vez si le insistes... ...quizá lo puedas convencer para que te deje ir a estudiar a Jalapa. Nina, ya sabes cómo es. No, no, es que no me gusta tenerte trabajando aquí. Ni siquiera me dejas pagarte. Eso no es justo, Julia. Estoy abusando de ti. Pero si aquí me siento mejor que en mi casa. Con un padre que ni caso me hace y una tía bien loca. Por eso no dejas que te pague. Acuérdate que tú tampoco dejabas que mi mamá te pagara los vestidos que me hacías cuando era chiquita. Oh, bueno, mi vida. Pero si tanta pena te da tener ayuda gratis... ¿Por qué no contratas a Mireia? Hace mucho que está buscando trabajo. Bueno, no sé, tampoco podría pagarle mucho. Bueno, pero lo que importa es que tenga trabajo, Nina. Mira, te ayudaría ahora que mi padrino no va a estar aquí. Bueno, pues, si tú crees que le pueda interesar. Sí, sí le va a interesar, Nina. Gracias. Ah, mi cielo. Le voy a ir a avisar, ¿eh? Sabía que podía contar contigo, Nina. ¡Enrique! ¡Enrique! ¿Qué pasó, mamá? ¿Viste a la señora Josefina? Ajá. Y todo está arreglado. Muchas gracias. Yo sabía que tú podías conseguirme ese trabajo, mamá. Una cosa, Enrique. Acuérdate que tu padre no debe saber ni media palabra de todo esto. Si se entera que andamos pidiendo este tipo de favores, ¡me mata! No te preocupes, mamá. Cuando sepa que estoy en el ingenio, le digo... ...que metió una solicitud como cualquier otro. Ajá. Hola, familia. Hola, papá. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, hijo? Bien. Bueno, ¿se puede saber a qué se debe tanta felicidad? Ay, pues, a nada en especial. ¿No me digas que no te gusta vernos así? Por supuesto que me gusta. ¿Quieres que sirvan la comida de una vez? Sí. Necesito regresar pronto al consultorio. Ya sabes que desde que Alicia se casó, no tengo a nadie que reciba a los pacientes. Pues yo... Voy a pedir que calienten la sopa. ¿Y Leticia no va a comer con nosotros? No, papá. No va a estar. Me dijo que se iba a casa de una amiga. Ay, ya sabes cómo es tu hijita. Al fin. Bueno, voy a lavarme las manos. ¡Yes! ¡Ja, ja! Lo que no entiendo es por qué rechazaste a ese muchacho, Enrique Cisneros, sin siquiera tomarte la molesta de revisar su currículum. Porque no nos hace falta ningún ingeniero, señora. No tenía caso darle largas a ese muchacho. Sin embargo, tú sabías que es hijo de una amiga mía. Por lo menos me habías podido comentar que había ido a pedirte trabajo antes de negarse. Mire, lo que pasa es que... Lo que pasa es que a ti te tengo que recordar cada vez que la dueña de la Aurora soy yo. Así que o te alineas, Rufino, o te vas. Quiero que mañana mismo le des una cita a ese muchacho para decirle que está contratado. ¿Entendido? Encierra lo que usted disponga, señora. Es todo. Te puedes ir. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues, aprovechando que me mandó a llamar, quería tratar con usted otro asuntito. ¿Cuál? Bueno, mire, he estado haciendo un balance de las toneladas de caña que molemos en la Aurora anualmente y, pues... ¿Y qué? Bueno, creo que el ingenio tiene capacidad para mucho más. Bueno, lo que quiero decirle es que tal vez nos convenga hacer tratos con más agricultores. Yo no veo para qué. Me parece que estamos muy bien así con los que tenemos. No lo niego. Pero creo que ya es tiempo de crecer más. Acuérdese que usted misma ha dicho que, pues, que ha dicho que no es bueno ser demasiado conservadores. No podemos dejarnos ganar el mandado por la competencia. Usted ha trabajado mucho como para que la Aurora vaya a dejarme ser el ingenio más importante de la región, señora. Bueno, déjame pensarlo. Ya verá que le va a encontrar muchas ventajas a la idea. Bueno, pues, si no se le ofrece nada más. No se te vaya a olvidar llamar al hijo de Hilda para decirle que a partir de mañana queda contratado. Claro que no, señora. Con su permiso. ¿Qué andas haciendo aquí, Vicente? ¿Por qué no estás en el ingenio? Porque ya se terminó mi turno. Adiós. ¿Y desde cuándo los jefes de máquina tienen horario fijo? Ya sabes que si se presenta cualquier cosa me regreso al ingenio a la hora que sea. Pero también tengo una familia que atender. Eso nada más es un pretexto. ¿Por qué tan molesto, Rufino? Me imagino que acabas de hablar con la patrona y algo no te gustó, ¿verdad? Sí. Me molesta que la señora se brinque mi autoridad y me imponga cosas. No sé cuánto tiempo más voy a poder seguir aguantando esta situación. El asunto no te ha sabido como pensabas, ¿verdad? ¿Sabes que estás en las mismas que hace diez años? Bueno, no te quito más el tiempo. Voy a ver a mi familia. ¿Qué hago, Luchayo? Ay, qué bueno que ya llegaste, Vicente. Es para que me ayudes con el niño. Pero si está muy tranquilo, jugando. Ay, si lo hubieras visto hace rato, no me ha dejado hacer nada. Estoy bien atrasada con la ropa que tengo que planchar. Y no quiero que la señora Josefina me vaya a regañar. Apures, mi chayo. Yo me hago cargo de él. Muy bien. Vente, mijo. Vámonos. Vámonos a la calle. Mira nomás. ¿Por qué tan solita, eh? ¿No quieres que te acompañe? ¡Suéltame! Antonio, déjala.